No sé qué sucedió con nuestro amor Porque siendo uno ahora somos dos Nunca logré disimular Dando cariño pura enfermedad Voy rompiendo tu hechizo Acabando la locura Ya ves, ahora que el tiempo me sanó Tienes las heridas en el corazón Ahora que el viento suele por lo que he quedado desde triste amor Siento furia en mis venas Y rencor dentro del alma Voy rompiendo el maleficio Desatando de la locura Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron moviendo los sueños en mi corazón Quedarán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron moviendo los sueños en mi corazón Te darán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final Aire de la locura Aire de la locura Aire de la locura Aire de la locura Llorando se fueron moviendo los sueños en mi corazón Aire de la locura Aire de la locura Aire de la locura ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desatando de la locura Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron muriendo los sueños en mi corazón Quedarán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron muriendo los sueños en mi corazón Quedarán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final Sufriré en soledad por mi dolor Llorando se fueron muriendo los sueños en mi corazón Quedarán mestizos de un amor sin paz Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!